Buenas tardes con todos. Mi nombre es Dina Risco. Trabajo con mi compañero Adderlin en el área de desarrollo de mercados internacionales. En esta oportunidad les voy a presentar el PDM Ecuador. A diferencia del PDM Bolivia, el PDM Ecuador se encuentra en proceso de elaboración. Quiere decir que la información que les voy a mostrar puede incrementarse y en algunos casos no se ha finalizado la priorización de productos como si sea finalizado para el PDM Bolivia. El contenido y comenzamos. Es importante mencionar que el mercado de Ecuador es un mercado estratégico para el Perú. Estratégico por una de las principales razones es que es un mercado cercano. Tiene una población de 17 millones de habitantes. Su población es la mitad de la población peruana. Una diferencia, ¿no? Su moneda oficial es el dólar, una ventaja para el exportador peruano, ya que va a ganar con el tipo de cambio. Y su PBI fue de 202 mil millones de dólares. Si nosotros realizamos o revisamos las estadísticas que pueden ver en la parte izquierda del PPT, podemos observar que las exportaciones peruanas fueron menores a las importaciones. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debe? Que la gráfica se muestra así. Que Ecuador es uno de los principales proveedores de petróleo en el mundo. Entonces, es por eso que si decimos… Claro, esta diferencia, tú te puedes dar cuenta, dices… Nuestras exportaciones son muy pequeñas, mientras lo que importamos de Ecuador es inmensamente. Pero lo que realmente nos importa a nosotros es que las exportaciones no tradicionales sean las impulsadas, ¿no? Ya sea, como dijo el señor, de productos orgánicos, frutas, verduras, procesados. En la siguiente gráfica pueden observar las exportaciones no tradicionales del Perú hacia Ecuador. Y podemos ver que ha tenido una tendencia variable. En el año 2013 y 2014 se ha mantenido constante, mientras que en el año 2015 y 2016 muestra una disminución. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que, como ya todos sabremos por las noticias, Ecuador es un mercado muy… No llamémoslo interesante, no muy… Restrictivo, restrictivo, ¿por qué? Porque en el transcurso de los años ha venido aplicando medidas de salvaguardias, ha venido aplicando restricciones fitosanitarias y sanitarias a los productos peruanos. Por ejemplo, en el año 2016, Agrocalidad, que es la entidad competente en temas de sanidad y de procesos fitosanitarios, aplicó una restricción fitosanitaria a cinco productos peruanos. Estas son la uva, el durazno, la sandilla, los cítricos y los granos andinos. De la nada, como vieron que estos productos estaban ingresando en grandes volúmenes a su mercado y como ellos se caracterizan por ser proteccionistas, dijeron, esos productos contienen una plaga, una plaga cuarentenaria. Por ese motivo, vamos a dejar de emitir el certificado fitosanitario y esos productos ya no ingresan. Entonces, este mercado tiene ciertas características y nosotros queremos ingresar, deberíamos analizar. De la nada, te pueden aplicar medidas de salvaguardia. Si bien es cierto, el Estado, las entidades competentes lo han resuelto estos problemas, pero toma sus tiempos. Es por eso que en la gráfica ustedes pueden observar caídas en las exportaciones no tradicionales. Su capital es San Francisco de Quito, más conocido como Quito. Es el octavo país más poblado en la región. Presenta un gobierno constitucional. Su idioma oficial es el español. La población, ya les expliqué, es la mitad de la población peruana. Y sus principales socios económicos son Estados Unidos, China, Vietnam y, por supuesto, Perú. Es importante mencionarles que Ecuador es uno de nuestros principales mercados de los productos procesados. Hace dos años aproximadamente, era nuestro principal mercado. Actualmente, si lo hacemos un análisis por meses, a veces es nuestro principal mercado, a veces es Bolivia, dependiendo, pero siempre son mercados de la región. Las exportaciones no tradicionales peruanas hacia el Ecuador. El principal sector que exporta este país es el sector agroindustria. ¿Qué le exportamos? Es muy similar al mercado boliviano. Los mercados de la región, en su mayoría, tienen las mismas características, las mismas tendencias de consumo. ¿Qué les exportamos? Les exportamos, por ejemplo, conservas, salsas, como mi compañero dijo, galletas, productos procesados. En lo que es textil, les exportamos prendas a base de algodón, tijirs, etc. En el caso pesquero, es 5% y les exportamos las principales especies. En otros sectores se encuentra el sector químico, sidero metalúrgico, al igual que el mercado boliviano, son barras de acero y productos para el sector construcción específicamente. Es muy importante mencionarles que el sector construcción en Ecuador se ha ido incrementando en los últimos años considerablemente. su población ha ido obteniendo una tendencia a obtener casas, departamentos, y esto ha permitido que la economía ecuatoriana en el sector construcción se vuelva más interesante, comiencen a importar de otros países productos para este sector. Ecuador tiene aproximadamente 7 acuerdos vigentes y obviamente el Perú tiene con el Perú el acuerdo de la comunidad andina, el cual nos permite ciertas preferencias arancelarias que nuestros competidores no los podrían tener. ¿Qué pasa si ustedes quieren negociar con un ecuatoriano? ¿Cuáles son las características de negociación o qué puntos deben tener en cuenta al momento de negociar? Como mi compañero explicó, para el boliviano tú tienes que cumplir ciertos requisitos. Para el japonés, ciertos requisitos. Hablar directo, ser frontal, no desviarte del tema. Por ejemplo, un japonés aprecia bastante eso, la puntualidad. ¿Y qué pasa con un ecuatoriano? Para el ecuatoriano dice lo siguiente, contar con los contactos adecuados. Si tú quieres ingresar al mercado ecuatoriano, es un mercado con bastantes restricciones, es muy importante que tengas un contacto ya, una persona. Una persona que te diga cuáles son las características del mercado, cómo son las tendencias del mercado, o si ese producto es aceptado. En este caso, ¿ustedes a quiénes tendrían? Si ustedes me pueden decir, pero yo soy nuevo en el mercado, no sé cómo ingresar. Pues en este caso tenemos a los consejeros económicos comerciales. Ustedes pueden ingresar al Mincetur y ponen OSEX y te van a salir todos los consejeros comerciales por país. El primer contacto puede ser él, porque él es la persona que tiene la información primaria. Él es el que te dice, acá este producto se ingresa, si se consume, te puede hasta dar información de las ferias en las que han participado. Los negociadores ecuatorianos no cambian fácilmente de opinión. Esto quiere decir que si ya se está en una negociación por cierto producto y ya se cerraron, va a ser un poco difícil que le hagas cambiar de opinión sobre el producto, sobre lo que tengas en cuenta. Entonces, antes de llegar a un acuerdo, tienes que ir seguro con la información que tú quieres o el resultado que tú quieres obtener. No es aconsejable cambiar la persona o el equipo de negociación, ya que podría retrasarse o incluso paralizar el acuerdo. A ellos les gusta que la primera persona con la que tienen el contacto sea la persona que va a negociar el resto de tiempo que tengan en la reunión. Las citas de negociaciones deben concertarse con dos semanas de antelación y confirmarse dos o tres días. Les molesta bastante que la persona les cancele a último momento, y a último momento no significa el mismo día, sino dos o tres días antes, lo toman muy mal ellos. Requisitos, condiciones de acceso al mercado. Con respecto a este punto, quisiera hablarles del proceso de importación. El proceso de importación al mercado, esto quiere decir, para que su producto pueda ingresar a este mercado, tienen que cumplir ciertas características, ya sea el proceso de desadonaje, los aranceles que se tienen que pagar, etc. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos productos que necesitan una certificación específica? Por decir, un certificado fitosanitario, un certificado sanitario, un certificado emitido por SENASA y un certificado emitido por la SAG, que es la entidad competente en el otro mercado. Entonces, es importante que tengan bastante en cuenta, si desean exportar un producto a este mercado, ¿qué certificado específico necesitan? Usualmente, y por recomendación propia, les diría que si van a exportar un producto, ya sea alimentar del sector de agroindustria o un producto fresco, es muy importante que tengan en cuenta si existe una restricción sanitaria o fitosanitaria, ya que es prácticamente imposible que entre ese producto a ese mercado si existe esa restricción. Requisitos comerciales y los requisitos de etiquetado. El mercado ecuatoriano te exige que si tú vas a exportar un producto ya elaborado, cumpla con la ley semáforo. ¿Qué significa la ley semáforo? Que si tu producto tiene alto contenido en grasa, lo diga, lo diga, este producto es con alto contenido en grasa, etc. Pasamos a la estructura logística en el país. En este caso, Ecuador, el 56% de productos que entran a Ecuador, o entre otros que entran a Ecuador, es por vía marítima, 40% por vía terrestre y el 4% por vía aérea. A diferencia de los demás mercados, el 40% que ven plasmado en el PPT es por la cercanía que tenemos con este mercado. Para este mercado se ha priorizado el sector de alimentos y bebidas. En el sector de alimentos y bebidas, como ya les había mencionado, Ecuador es nuestro principal mercado, entonces es una oportunidad que tiene la industria, la industria peruana. Para este caso, la tendencia, es muy importante que tengan en cuenta las tendencias. Si quieren exportar a un, ya sea el mercado ecuatoriano, boliviano, de Estados Unidos, ¿cuáles son las tendencias del mercado? ¿En qué me baso para adecuar mi producto a ese mercado? Porque el producto que acá lo consumen los peruanos no es lo que requiere el consumidor ecuatoriano, boliviano, chileno. Entonces, tienes que ir a investigar sobre las tendencias. Dice, el ecuatoriano prefiere los alimentos funcionales, alimentos a base de maca, alimentos a base de sachayinchi, alimentos a base de camu camu, productos naturales oriundos del Perú que tienen ciertas características nutritivas que otros productos no los pueden tener, o los tienen pero en menor cantidad. Tendencia de consumo de alimentos saludables. Es por eso que este mercado ha implementado o ha sacado la ley semáforo, impulsada por el gobierno. Con esta ley exige que todos los productos industrializados, comercializados dentro del territorio ecuatoriano, tengan plasmados en su etiqueta, si tienen altos contenidos en grasas o cualquier insumo que pueda afectar la salud de los consumidores. Y que el consumidor, lo más importante, que el consumidor esté informado, informado de lo que está comiendo. En la siguiente sección pueden ver la estructura de distribución. En este caso quisiera comentarles que en el caso de comercialización, de la estructura de comercialización o distribución en el mercado ecuatoriano, se caracteriza que el 80% de lo comercializado en este territorio es a través de supermercados o grandes almacenes. Y el otro 20% es comercializado a través de tiendas, o tiendas especializadas, minimarkets, o tiendas como en el caso peruano, tiendas pequeñas. Asimismo, en la parte que dice principales grupos y empresas, pueden observar, en este caso he puesto tres importadores, tres supermercados y tres representantes comerciales. Cuando ustedes tengan acceso a este PPT, le pueden dar clic a cada uno y les va a llevar a la página de cada uno de estos, de esas entidades. Por ejemplo, en el caso de importadores y mayoristas, la primera empresa te muestra sus datos de contacto, cuando le haces clic a la página web, sus datos de contacto, te va a decir cuáles son los productos que ellos ofrecen, y esto te va a permitir identificar cuáles son las características o el tipo de producto que ellos están comprando, y otros datos que a ustedes les pueden servir mucho. Recomendaciones que nos da el consejero económico comercial. Si tú quieres ingresar al mercado con un producto de alimentos y bebidas, cual sea, tienes que desarrollar un producto con una excelente relación calidad-precio. Creo que esta característica no solamente es para el mercado ecuatoriano, es para todos los mercados. Si quieres ingresar a un mercado, ser competitivo, que tu producto sea aceptado, la relación calidad-precio es lo mínimo que deberías cumplir. Cumplir los plazos de entrega acordados para generar confianza con el importador y contar con certificado de buenas prácticas de manufactura. Al igual que la primera característica es una característica que todos los mercados te exigen. En realidad, el consejero comercial nos da una infinidad, unos 20, 30 recomendaciones que no podemos plasmarlo en el BBT, pero una vez que se ha publicado este documento, ustedes van a poder obtener toda esa información. El sector manufactura. En este caso, nos hemos enfocado en las industrias intermedias y en las industrias básicas. Dentro de las industrias intermedias o finales, está conformado por la maquinaria, equipo, aparatos electrónicos, entre otros. Este sector aporta aproximadamente el 7% del PBI de Ecuador. Genera el 70% de empleo. En el caso de industrias básicas, solamente representa el 16% de la industria nacional, pero en este caso es si no consideramos el petróleo. El petróleo es un producto totalmente diferente. En este caso, nos vamos a enfocar en dos subsectores. ¿Por qué nos vamos a enfocar en estos subsectores? Porque son sectores en donde el consejero comercial ha identificado la oportunidad para el exportador peruano. Entonces, nos enfocamos en el subsector de construcción y en el subsector metalmecánico. En el subsector de construcción es el quinto sector de mayor crecimiento y el cuarto sector con mayor aporte al PBI. Este sector se ha venido movilizando o incrementándose en los últimos tres años debido al interés del ecuatoriano por obtener departamentos, viviendas, construir. Y esto hace que incremente el consumo por productos para este sector, ya sea el cemento, ya sea los travertinos, todo lo que tenga que ver con sector construcción. Y el Perú se encuentra exportando a otros mercados, podemos identificarlo y hacer que ingrese a estos mercados. Y quizás obtener un mayor margen de ganancia, ya por la cercanía se puede disminuir el costo logístico. El subsector metalmecánico, considerado como el eslabón de los negocios sobre actividades manufactureras. ¿Cuáles son las tendencias en este sector? La innovación de productos que sean adaptados a las necesidades de sus clientes y condiciones actuales del mercado. Es interesante mencionarles que el consumidor ecuatoriano va a estar satisfecho si tú le ofreces un producto de calidad y de marca, sin importarle mucho el precio. Calidad y marca se va a sobreponer sobre el precio. En la parte inferior pueden ver la estructura de distribución, donde nos dice que el primer eslabón está formado por los grandes proyectos, mayoristas, cadenas de ferreterías. Esa es una estructura de distribución del sector construcción. En el documento original van a poder obtener la estructura de distribución de la mayoría de sectores, en este caso sector construcción, sector metalmecánico y el sector calzado también que se encuentra acá. Y así mismo he podido ingresar en el PPT los principales importadores, cadenas especializadas y minoristas, que dándole un clic ustedes van a poder ingresar y hacer un mapeo de la información que tiene cada una de estas páginas y obtener información para adecuar su producto. Finalmente, otro de los sectores priorizados es la de prendas de vestir y confecciones. Aquí quisiera mencionarles que, al igual que este documento, se encuentra finalizado un perfil de mercado, un perfil producto-mercado, que es perfil de ropa de bebé para el mercado ecuatoriano. ¿Por qué nos hemos enfocado específicamente en ropa de bebé? Ropa de bebé es un nicho de mercado aún no explotado en Ecuador. Esto quiere decir que se ha hecho un sondeo y se ha identificado que tienen mucho interés en los productos peruanos a base de los dos, específicamente en la ropa de bebé. Este sector representa el 0,8% del PBI nacional, genera 166 mil empleos directos aproximadamente, el sector tiene 33 encadenamientos productivos, la producción se concentra en Pichincha, Guayas, Azuay, Inbabura, que son tipo de departamentos aquí en el Perú, que conjuntamente representan el 90%. Ecuador sí tiene producción, producción nacional en el sector textil confecciones. Sí tiene producción y el 80% de su producción aproximadamente va dirigido a su mercado interno y el otro 20% lo exportan, pero a pesar de eso ellos también importan. ¿Pero qué importan? Importan dos tipos. Importan productos de bajo precio, que le importan de China específicamente, y importan productos de calidad, que le importan de Colombia o le importan de países europeos. Y en este caso, dentro de ese margen de productos de calidad, nosotros podríamos ingresar con prendas de ropa de bebé a base de algodón, pima o tanguis. Son oportunidades que se han ido identificando. La tendencia que tiene este mercado es que las mujeres son las mayores consumidoras. Las prendas que más se venden son la ropa interior, seguido de las blusas, camisas, pantalones y casacas. Estas prendas tienen bastante interés y otro punto muy importante es que va dirigido a los cementos altos de este mercado. ¿Y por qué altos? Porque estos productos ingresan con marcas, marcas estadounidenses como Mango, etcétera, que ingresan a este mercado con un precio bastante elevado. Pero el consumidor está dispuesto a comprarlo, entonces podemos aprovechar esa oportunidad. El mercado está cubierto por producción nacional. Sin embargo, se viene importando de Estados Unidos, China, Colombia. La tendencia en este sector que existe en Ecuador es el uso de los estampados de varios colores y diseños. Con respecto al sector textil y confecciones, siempre nos debemos guiar por la tendencia, la moda. En este caso, dice que ellos toman por referencia a Estados Unidos, en el que es la moda. Si en Estados Unidos tienen tal tendencia, ellos la van a copiar. Entonces, si nosotros queremos exportar a ese mercado, debemos seguir la tendencia estadounidense también. Entonces, ¿cómo guiarnos? En el caso particular de la moda femenina, en los últimos años se ha presentado la tendencia por la ropa de diseñador. Esto se debe a que en Ecuador se está incrementando el número de diseñadores que están ofreciendo sus productos al mercado interno. Así mismo, pueden ver la estructura de distribución y los principales grupos y empresas. Como les mencioné, para finalizar, quería comentarles que tenemos tres perfiles. Tenemos un perfil del sector de proveedores a la minería, un perfil de proveedores a la minería, un perfil de productos industrializados y un perfil de ropa de bebé. ¿Qué significa que tenemos estos tres perfiles? Son documentos bien detallados de cómo ingresar a estos mercados. Te brinda la información de la partida arancelaria, te brinda la información de cuál es el proceso de importación, cuáles son los canales que tú deberías tener en cuenta para ingresar, cuáles son los aranceles que tú vas a pagar, en qué ferias podrías participar. En el caso de ropa de bebé, productos industrializados tenemos salsas de ají, pisco y aceite de oliva. Y en el caso de proveedores a la minería, también es un perfil bien detallado. Los principales eventos comerciales en los que podrían participar para tener una cierta información o cierto grado de información es la Feria Internacional Quito Construcción, que es una feria anual que se da cada año y te permite tener un conocimiento del mercado. Este es el plan de acción que mi compañero ya lo indicó y eso sería todo. Gracias.